Mi nombre es David Caral, soy arquitecto, estudié arquitectura en Barcelona y en Roma. Estoy interesado en el estudio de la arquitectura y la ciudad y doy clases en la universidad. La película la escogí porque da pie hablar de la ciudad nocturna, de una gran ciudad de noche. La cantidad de cosas distintas que pueden ocurrir en distintos lugares del mundo cuando el día se oscurece. Al mismo tiempo me interesa que la situación ocurra dentro de un taxi, es decir, de un automóvil, porque el movimiento y la aceleración que nosotros ya estamos acostumbrados a día de hoy, parte con este tipo de artefactos. Entonces, la ciudad nosotros podemos verla de noche, podemos ver la apariencia espectacular que tiene, pero al mismo tiempo dentro de un taxi, eso lo saben los trabajadores de la noche, pueden ocurrir cosas totalmente impensadas. Esos son los motivos por los cuales escogí la película. Y también, al ver distintas capitales del mundo, si bien la luz eléctrica tiende a homogeneizar la apariencia de las cosas, la topografía propia de las ciudades, tarde o temprano termina emergiendo con fuerza. Gracias por ver el video.